En el marco del programa de formación docente, una de las iniciativas que el Vicerrectorado Académico de la Universidad Técnica Particular de Loja impulsa a través del proyecto Ascendere para potenciar la formación del profesorado mediante el uso de metodologías y herramientas adecuadas. Se llevó a cabo el 2 de febrero la inducción de posgrados correspondiente al periodo febrero-junio 2016. Esta capacitación se realiza periódicamente al inicio de cada uno de los ciclos académicos, para ello Natalia Lutzac, directora de posgrados, comenta acerca de la capacitación. En general estamos motivando un poco a los profesores para un buen desolvimiento en las tutorías de los programas de posgrados, un poco visión general de qué es posgrado en la actualidad, cómo tiene que llevarse a cabo, capacitando para su buen desempeño en el entorno virtual de aprendizaje, donde se desarrollan las tutorías, dando los lineamientos generales para el uso de la biblioteca y todo lo relacionado con el desarrollo de la docencia. Tenemos dos maestrías de investigación completamente presenciales que se desarrollan en Ciudad de Loja, que es la maestría en recursos hídricos y maestría en biología de la conservación. Y tenemos nueve maestrías en distancia en área socio-humanística, en área administrativa básicamente, y otras maestrías presenciales también en todas las cuatro áreas de conocimiento de la universidad. Al evento se dieron cita a todos los docentes que por primera vez se vinculan en la docencia de los posgrados de la UTPL, aprobados recientemente por el Consejo de Educación Superior, con la finalidad de dar a conocer los últimos lineamientos incorporados en la normativa que todas las instituciones de educación superior deben cumplir. ¡Easy!